Bienvenidos, esto es Cuasar TV 2010 Comenzamos El gobernador de Michoacán prometió que el presupuesto para el campo el próximo año será superior a los mil millones de pesos Vamos a buscar que el próximo año el presupuesto que aporta a la mezcla el gobierno del estado sea ya de mil millones de pesos En presencia de productores y líderes campesinos, el diputado local y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez, instó a preservar el medio ambiente Y poder sistemas de alerta rápida para poder entrar en acción y poder abatir esta situación que nos pega ahora en todos los tiempos ya de grada, cejía Los participantes demandaron a las autoridades evitar fricciones y trabajar en pro de Michoacán Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV El secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, solicitó al Congreso local Resolver a la brevedad la situación de Antonio Ixtláhuac Orihuela Para que este sea reinstalado al frente de la investidura municipal de Zitácuaro Se resolverá en definitiva este asunto Nosotros hacemos votos para que así sea Después de haber tenido una reunión a puerta cerrada al interior de Palacio de Gobierno Comentaron que en próximos días firmará un pacto en beneficio de Zitácuaro Un pacto en beneficio del municipio de Zitácuaro Un pacto de gobernabilidad Un pacto de trabajo serio Responsable Transparente Por último, Ixtláhuac Orihuela manifestó no tener rencor hacia las autoridades federales A pesar de haber estado preso durante nueve meses Y aseguró que tendrá una relación laboral benéfica para los itacuarenses Para Cuasar TV, Marina Martínez El periodista Antonio Ixtláhuac Orihuela Dijo estar enterado sobre la impugnación que recién presentó la Procuraduría General de la República Por lo que el proceso judicial continúa Sí, apenas está en ese proceso, todavía no sabemos a qué magistrado le toca Pero sí se está en ese proceso Subrayó que se debe de revisar la condición de los testigos protegidos Así como la forma en la que se llevan a cabo los procesos jurídicos A fin de hacerlos más prontos y expeditos Y lo más importante es que haya transparencia en cada uno de los procesos de la autoridad Descartó que por el momento esté buscando la gubernatura de Michoacán Para Cuasar TV, Marina Martínez Las contradicciones entre la PGR y el secretario de Gobernación sobre el pago a informantes Debería ser motivo inmediato de la liberación de los 19 exfuncionarios Que aún continúan detenidos por presuntos nexos con el narcotráfico Así lo señaló el senador Carlos Sotelo en Morelia Quien encabeza el grupo plural de trabajo para el seguimiento de los exfuncionarios Estos testigos protegidos que tienen que ver con el caso de Michoacán Todos son delincuentes confesos Todos están siendo pagados por el gobierno federal Informó que el miércoles 14 sostendrán una reunión con el Procurador General de la República Para ahondar detalles sobre la liberación de los 19 exfuncionarios Misma que no deberá tardar más de dos meses Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV Se cumplieron dos meses de los deslaves e inundaciones que afectaron el oriente de Michoacán Y pese a la prohibición de regresar a sus casas Algunos habitantes de zona de riesgo están ahí Aunque aseguran estar dispuestos a reubicarse El comisionado para la reconstrucción del oriente dijo que solo falta definir los predios Para iniciar la construcción de más de 500 casas para la reubicación Ellos que se encuentran ubicados en zonas de alto riesgo Y que tendrán que reubicarse aun cuando sus viviendas no fueron dañadas No podrán regresar ahí En los próximos días les darán a conocer a los más afectados Donde se iniciará la reconstrucción para emplearlos a ellos en esos trabajos Con información de Marta Alicia Martínez, informa Cuasar TV Con una inversión cerca de los 300 millones de pesos que otorgó la federación Se construyó durante casi un año el distribuidor vial de la salida a Charo Muy magnífico, está bien, mucha ayuda aquí para Todo para la ciudad, los vehículos y nosotros los que vivimos por aquí Pues estamos con un poco más de, atravesamos con un poco más de seguridad que como estaba antes El jefe de la comuna moreliana aseguró que el ayuntamiento colaboró con pequeños detalles Nosotros cooperamos también en aspectos de jardinería, en aspectos de apoyo con tránsito El OAPA se intervino bastante porque bueno, tuvo que rehacer una serie de redes que pasaban por ahí El distribuidor vial fue abierto a la circulación desde finales del mes de febrero Sin embargo, la inauguración oficial será en próximos días por el presidente de la república Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV La crisis económica que vivió México durante el 2009 Originó una disminución de 0.5% de energía entre el sector empresarial y población en general ArcelorMittal fue la principal empresa que registró esta baja Nuestro crecimiento en demanda había sido del orden del 3.5% Y ahora bajó, en el año anterior bajó al 3% En la medida general No solo en ese cliente importante, sino también en algunas industrias Bajó la demanda Actualmente la Comisión Federal de Electricidad Brinda atención a más de 1.815.000 clientes de la región centro-occidente Y este 2010 invertirá 284 millones de pesos para ampliar su infraestructura Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV Actualmente más de 215 personas indígenas purgan alguna sentencia en cárceles de Michoacán Principalmente por riñas, conflictos agrarios y tala clandestina Conflictos agrarios, pleitos callejeros, todo eso También la tarla clandestina es un asunto en el cual propicia eso El delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Michoacán Pedro Barrera Pérez Destacó que este sector tiene una cultura muy arraigada para emigrar Por lo que se buscan programas para lograr que se queden en sus lugares de origen Tenemos signado un acuerdo de coordinación con el gobierno del estado y municipios Por el orden de los 102 millones de pesos Agregó que la institución a su cargo brinda asesoría a todos los detenidos indígenas por igual Sin embargo, se tiene especial énfasis en siete casos en los que se han detectado irregularidades Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV Con cerca de 18 millones de pesos fue remodelada la plaza Melchor Ocampo Bastante bien, sí, sí, porque ya se necesitaba El presidente municipal de Morelia señaló que la fuente tuvo una inversión superior a los ocho millones de pesos Y que será muy novedosa Es algo que rompe la monotonía, algo que van a disfrutar yo creo con muchos los niños Le da frescura al lugar Y bueno, yo creo que va en consonancia con todo lo que es la arquitectura de nosotros los morelianos Agregó que el 50% del presupuesto lo otorgó la federación Y el otro 50% restante entre el municipio y el estado Por lo que se espera que en próximos días venga el presidente de la república a inaugurar Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV Una vez más, les agradecemos su atención por seguir con nosotros a través de Cuasar TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!